Lo que se perdió Boca no se puede creer, Barrios, Barrios, la mete Barrios, lo tiene Ávila, buen chope, punteo, está, gol de Jara, gol, 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 de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Jara, que entró para atrás para empujarla de Boca, señoras y señores, 49 y medio, partido dramático, electrizante, espectacular, lo gana Boca en el tiro del final, Boca 2, Tigre 1, Tigre 1, Boca 2, Tigre 1. La imagen del partido, Guanchope estirándole la pierna a Jara, agotado, extenuado, como se descuidó Tigre en el final, con Boca jugado y con Guanchope solo de ese lado, primero había sido Pavón, quien estaba solo por la izquierda, recortando, no pudo Boca en la siguiente, Barrios roba en ataque la presión de Boca y la presión de Barrios, otra vez clave, robando esa pelota y buscándolo abierto a Guanchope, un control que no es exacto precisamente, y la pelota con pierna derecha para la definición del lateral derecho, sí, Jara, el lateral derecho apareciendo dentro del área chica, para gritar con alma y vida, un gol fundamental para esta victoria de Boca, parecía que se le escurría entre los dedos, la termina festejando, como si fuera la más importante del año. Y no terminaba, no más, Matías Martínez, en esa imagen, Jara tirado en el piso, muerto.